Origalito Viene aquí el desesperante, me darás en tu recuerdo Origalito, origalito, si tú supieras mis sufrimientos Nos rechazarán como rechazar sobre la vida de los mentales Yo he nacido con una fiesta, de bienvencia o miel de tierno Amar con tanto rego, mi punta, solo he nacido para sufrir Origalito, origalito, si tú supieras mis sufrimientos Aunque otros te aprovechen Al fin, origalito, salve tu fatalidad Ya no parecerás como parezco yo Al fin, origalito, salve tu fatalidad Ya no parecerás como parezco yo Así se me echame Baila, baila, chole Así nos lleva al verde Vamos, taballón Allí va Toca con ganas, emirio río ¡Gracias! 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 ¡Gracias!